La geomancia es un antiguo sistema de adivinación que se basa en interpretar patrones formados por puntos marcados en la tierra o arena. Se cree que tiene sus raíces en el Medio Oriente y se difundió por todo el mundo, incluyendo Europa, África y Asia. La práctica de la geomancia ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha adoptado diferentes formas en diversas culturas. En su forma más común, la geomancia implica trazar líneas de puntos en el suelo o en una superficie plana de arena. Luego, se interpretan los patrones resultantes para obtener información sobre el futuro o para responder preguntas específicas. Cada configuración de puntos tiene un significado asociado, y el geomántico utiliza este conocimiento para brindar respuestas. Aunque la geomancia ha sido eclipsada en popularidad por otras formas de adivinación, como el tarot o la astrología, todavía hay personas interesadas en esta práctica y la estudian en la actualidad. Al igual que con muchas formas de adivinación, la efectividad y validez de la geomancia es un tema sujeto a interpretación personal y creencias individuales. El término, geomancia, tiene una historia muy larga y ha evolucionado a lo largo de los siglos. Su origen se remonta a la antigua Arabia y Persia, donde se practicaba una forma primitiva de adivinación basada en marcas hechas en la arena o la tierra. El término en sí proviene del griego, geomanteía, geomanteía, que se compone de, geo, tierra, y, manteía, adivinación. La geomancia se difundió a través del mundo árabe durante la Edad Media y se convirtió en una práctica muy popular en Europa. Se le atribuye su expansión en Occidente gracias a un tratado conocido como, la Geomancia de Gaffar, o, Al-Fakini. Un manuscrito que se cree que fue escrito en árabe por un autor llamado, Jafa al-Sadik, en el siglo VIII. Este texto fue posteriormente traducido al latín y se convirtió en uno de los primeros tratados sobre geomancia en Europa. A lo largo de los siglos, la geomancia se mezcló con diversas corrientes de pensamiento, incluyendo la alquimia y la astrología. Esto contribuyó a la evolución y desarrollo de sistemas más complejos de geomancia en diferentes partes del mundo. La práctica de la geomancia ha persistido hasta el día de hoy, aunque su popularidad ha disminuido en comparación con otras formas de adivinación como el tarot o la astrología. A pesar de esto, sigue siendo una disciplina de interés para aquellos que se sienten atraídos por su historia y simbolismo único. Existen varias formas de geomancia que se han desarrollado a lo largo del tiempo y en diferentes culturas. A continuación, te mencionaré algunos de los tipos de geomancia más conocidos. 1. Geomancia árabe Esta es una de las formas más antiguas de geomancia y tiene sus raíces en la región del Medio Oriente. Se basa en la interpretación de figuras geománticas llamadas, escudos, o, casas, formadas por puntos marcados en la arena o tierra. 2. Geomancia china Similar a la geomancia árabe en términos de nombre, pero tiene diferencias significativas en la práctica. La geomancia china, también conocida como Feng Shui, se centra en el flujo de energía, chi, en el entorno y cómo afecta a las personas y a sus vidas. 3. Geomancia europea Esta forma de geomancia se desarrolló en Europa durante la Edad Media y Renacimiento. Utiliza una técnica en la que se hacen marcas en la tierra o arena y se generan figuras a partir de ellas, conocidas como, casas, o, escudos. La geomancia europea es la forma más comúnmente asociada con el término, geomancia, en la cultura occidental. 4. Geomancia tibetana En el Tíbet y regiones cercanas, se ha practicado una forma de geomancia que se centra en el diseño y disposición de espacios sagrados y lugares de poder. 5. Geomancia védica, Vastu Shastra Esta es la versión hindú de la geomancia, y se enfoca en la armonización de espacios de vida y trabajo para asegurar el flujo adecuado de energías positivas. 6. Geomancia maya Los antiguos mayas también tenían su propia forma de geomancia, que se centraba en la interpretación de patrones y diseños en la naturaleza. Cada una de estas formas de geomancia tiene sus propias técnicas, simbolismos y enfoques, pero comparten la idea fundamental de que los patrones en el mundo físico pueden proporcionar información o respuestas a preguntas específicas. Cada una también refleja la cultura y las creencias de las personas que la practican. Los beneficios de la geomancia pueden ser subjetivos y variar según las creencias y la perspectiva de las personas que la practican o la consultan. Aquí hay algunos de los posibles beneficios que se asocian con la geomancia. 1. Autoconocimiento La geomancia puede proporcionar información sobre la situación personal o los desafíos que enfrenta una persona. Esto puede ayudar en el proceso de autoevaluación y autoconocimiento. 2. Toma de decisiones Al ofrecer orientación o consejos a través de la interpretación de patrones, la geomancia puede ayudar en la toma de decisiones difíciles, especialmente en situaciones inciertas o cuando se enfrentan dilemas. 3. Exploración espiritual Para algunas personas, la geomancia es una práctica espiritual que les permite conectarse con fuerzas más allá de la realidad física. Puede ser parte de su búsqueda espiritual o una forma de meditación. 4. Resolución de problemas La geomancia a menudo se utiliza para abordar problemas específicos, como problemas en el hogar o en el trabajo. Algunas personas encuentran que esta práctica les ayuda a encontrar soluciones creativas. 5. Entendimiento de la energía y el entorno En el caso de la geomancia china, Feng Shui, el enfoque está en armonizar el entorno para mejorar la energía y la calidad de vida de las personas que lo habitan. Esto puede traducirse en beneficios para la salud y el bienestar. 6. Crecimiento espiritual y emocional La geomancia puede contribuir al crecimiento personal, ya que impulsa la reflexión y la autoexploración. También puede fomentar un mayor entendimiento de la relación entre la persona y su entorno. 7. Reducción de estrés Al obtener orientación sobre situaciones complicadas o inquietantes, algunas personas encuentran que la geomancia puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. 8. Conexión con la tradición cultural La práctica de la geomancia a menudo está enraizada en tradiciones culturales específicas. Para algunas personas, esto puede ser una forma de conectarse con sus raíces culturales y su patrimonio. Es importante recordar que la efectividad y los beneficios de la geomancia son subjetivos y pueden variar de persona a persona. 9. Algunas personas pueden encontrar valor en esta práctica, mientras que otras pueden no sentir ningún beneficio. La geomancia es una forma de adivinación y autoexploración que se basa en creencias y simbolismo, por lo que su utilidad dependerá en última instancia de la interpretación y las creencias individuales. Por supuesto, aquí tienes un testimonio sobre la experiencia de alguien con la geomancia. Descubrí la geomancia en un momento de mi vida en el que me sentía perdido y confundido. Estaba enfrentando decisiones importantes y me encontraba buscando orientación. Fue entonces cuando conocí a un practicante de geomancia que me introdujo a esta antigua forma de adivinación. Al principio, admito que estaba escéptico, pero decidí mantener una mente abierta y experimentar. Me impresionó la profundidad y la complejidad de la práctica. Las configuraciones de puntos en la arena me parecieron un lenguaje simbólico que podía proporcionar respuestas a mis preguntas. A medida que fui explorando la geomancia, comencé a sentir una conexión más profunda con mi intuición y con el flujo de energía a mi alrededor. Las interpretaciones del geomántico a menudo ofrecían perspectivas valiosas y me ayudaron a ver situaciones desde ángulos que nunca habría considerado por mí mismo. Sin embargo, también aprendí la importancia de no depender exclusivamente de la geomancia. Es una herramienta, no una solución definitiva. Me enseñó a equilibrar la orientación de la adivinación con mi propio juicio y responsabilidad personal. La geomancia se ha convertido en una parte significativa de mi viaje espiritual y de crecimiento personal. Me ha ayudado a encontrar claridad en momentos de incertidumbre y a tomar decisiones con confianza. No solo se trata de prever el futuro, sino de entender y honrar el presente. Recomiendo la geomancia a aquellos que estén dispuestos a explorar esta antigua práctica con mente abierta y respeto. Como con cualquier forma de adivinación, es importante recordar que las respuestas están dentro de nosotros y la geomancia puede ser una herramienta poderosa para ayudarnos a descubrirlas. Por supuesto, aquí tienes otro testimonio sobre la experiencia de alguien con la geomancia. Descubrí la geomancia en un momento de transición en mi vida. Estaba buscando respuestas y orientación en medio de una serie de cambios importantes. Fue entonces cuando me encontré con un practicante de geomancia que me sugirió que considerara esta forma antigua de adivinación. Al principio, estaba escéptico, pero me sentí intrigado por la idea de que los patrones en la Tierra pudieran proporcionar respuestas. La primera sesión fue reveladora. Las figuras geománticas y las interpretaciones del practicante ofrecieron una perspicacia sorprendente sobre mis circunstancias actuales y futuras posibilidades. A medida que continué explorando la geomancia, me di cuenta de que no era sólo una herramienta de predicción, sino también una forma de introspección y crecimiento personal. Me ayudó a conectarme más profundamente con mi intuición y a comprender mejor mi relación con el entorno que me rodea. Sin embargo, también aprendí que la geomancia es una guía, no una certeza absoluta. Es importante tomar las interpretaciones con una mente abierta, pero también con discernimiento y responsabilidad personal. No puedo atribuir todos los eventos de mi vida a la geomancia, pero sí puedo decir que ha sido una valiosa compañera en mi viaje. La geomancia ha agregado una capa adicional de profundidad y significado a mi vida. Me ha ayudado a tomar decisiones con confianza y a abordar los desafíos con una perspectiva más amplia. Si estás buscando una herramienta que combine sabiduría ancestral con orientación personalizada, la geomancia es una opción que vale la pena considerar. Por supuesto, aquí tienes otro testimonio ficticio sobre la experiencia de alguien con la geomancia. La geomancia ha sido una revelación en mi vida. Cuando me adentré en este antiguo arte de adivinación, no sabía qué esperar. Sin embargo, desde mi primera sesión, supe que había encontrado algo especial. Las marcas en la arena parecían tomar vida propia, revelando patrones y símbolos que resonaban profundamente en mi interior. Las interpretaciones del geomántico eran como destellos de luz, iluminando aspectos de mi vida que a menudo pasaban desapercibidos. Lo que más valoro de la geomancia es su capacidad para proporcionar claridad en momentos de confusión. No es sólo sobre predecir el futuro, sino sobre entender el presente y cómo las decisiones que tomamos ahora pueden influir en el camino que tomamos. Además, la geomancia ha sido una herramienta valiosa para mi crecimiento espiritual. Me ha ayudado a conectar con una dimensión más profunda de mí mismo y a entender mi papel en el universo. También me ha enseñado sobre la importancia de la energía y la armonía en mi entorno. Por supuesto, he aprendido a no depender exclusivamente de la geomancia. Es una guía, no una sentencia definitiva. La responsabilidad personal sigue siendo clave en la toma de decisiones. En resumen, la geomancia ha enriquecido mi vida de maneras que no podría haber imaginado. Si estás abierto a la posibilidad de explorar esta antigua forma de adivinación, te animo a que lo hagas. Puede ser una fuente invaluable de sabiduría y guía en tu propio viaje. Si estás interesado en explorar la práctica de la geomancia, aquí tienes algunas recomendaciones para comenzar. 1. Estudiar y aprender. Familiarízate con los conceptos básicos de la geomancia. Lee libros, artículos y recursos en línea para comprender sus fundamentos y cómo se lleva a cabo. 2. Practicar la concentración y la intuición. La geomancia a menudo requiere una mente clara y enfoque. Practica técnicas de concentración y desarrollo de la intuición para afinar tus habilidades. 3. Adquirir el equipo adecuado. Si planeas practicar la geomancia con marcadores físicos, asegúrate de tener el equipo necesario, como piedras, palos o arena para crear los patrones. 4. Elegir un lugar tranquilo. Encuentra un espacio tranquilo y libre de distracciones donde puedas llevar a cabo las prácticas de geomancia. Esto te ayudará a concentrarte mejor en el proceso. 5. Mantener una actitud abierta y receptiva. Mantén una mente abierta y receptiva a las interpretaciones y mensajes que surjan durante una sesión de geomancia. Acepta la información, incluso si no concuerda completamente con tus expectativas. 6. Practicar regularmente. La práctica constante es importante para mejorar tus habilidades en la geomancia. Cuanto más practiques, más confianza ganarás en tu capacidad para interpretar los patrones. 7. Llevar un registro de tus sesiones. Mantén un diario o registro de tus sesiones de geomancia. Anota las preguntas, los patrones y las interpretaciones para que puedas rastrear tu progreso y aprender de tus experiencias. 8. No dependas exclusivamente de la geomancia. Aunque la geomancia puede proporcionar valiosa orientación, recuerda que es solo una herramienta. No dependas exclusivamente de ella para tomar decisiones importantes en tu vida. 9. Busca orientación profesional si es necesario. Si te enfrentas a decisiones críticas o situaciones complejas, considera buscar asesoramiento de profesionales cualificados, como terapeutas, consejeros o asesores espirituales. 10. Respeta tu intuición y libre albedrío. La geomancia puede ofrecer orientación, pero recuerda que siempre tienes el libre albedrío para tomar tus propias decisiones. Confía en tu intuición y en lo que sientes que es correcto para ti. Recuerda que la geomancia, al igual que otras formas de adivinación, es una práctica basada en creencias y simbolismo. No todas las personas experimentarán los mismos resultados y es importante encontrar lo que resuene mejor contigo. La geomancia es una antigua forma de adivinación que se basa en la interpretación de patrones formados por puntos en la tierra o arena. A lo largo de la historia, ha evolucionado en diversas culturas y ha adoptado diferentes enfoques y técnicas. Algunas de las principales conclusiones sobre la geomancia incluyen 1. Variedad de prácticas. Existen diferentes tipos de geomancia, como la geomancia árabe, china, europea, tibetana, védica y maya, cada una con sus propias técnicas y enfoques específicos. 2. Beneficios potenciales. Para muchas personas, la geomancia puede proporcionar beneficios como orientación en la toma de decisiones, autoconocimiento, resolución de problemas y conexión espiritual. 3. Posibles desafíos. Sin embargo, también es importante reconocer que la geomancia puede tener consecuencias negativas para algunas personas, como dependencia emocional, ansiedad excesiva y falta de responsabilidad personal. 4. Herramienta de exploración personal. La geomancia puede ser una herramienta poderosa para explorar y comprender aspectos de uno mismo y su relación con el entorno. 5. Complemento, no sustituto. Es importante recordar que la geomancia es una guía y no una solución definitiva. No debe ser la única fuente de orientación en la toma de decisiones importantes. 6. Respeto por la intuición y el libre albedrío. La geomancia puede ser una herramienta valiosa, pero siempre se debe respetar la intuición y el libre albedrío al tomar decisiones. En última instancia, la efectividad y la relevancia de la geomancia son subjetivas y dependen de las creencias y la interpretación personal. Si estás interesado en explorar la geomancia, te animo a hacerlo con una mente abierta y a utilizarla como una herramienta complementaria en tu búsqueda de orientación y autoconocimiento. No olvides de suscribirte y darle me gusta a este canal. Comenta de qué tema te gustaría que hablará en los siguientes videos. Los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.